Hola a todos, aquí ToriGames, estamos en Nioh Y hoy os voy a enseñar como crear un arma muy potente Esto sirve para cualquier tipo de arma Ya sea espada, doble espada, lanza, lo que queráis Sin ningún problema, ¿de acuerdo? Yo os aconsejo, primero, vamos a hacer varios pasos a realizar antes de crear ese arma ¿Vale? Y ese siguiente, primero, yo os recomiendo que en el sistema ¿De acuerdo? Por esa gestión de cross-save Si lo tenéis para guardar Y envís datos de almacenamiento en la nube Le dais y guardáis vuestros datos actuales a la nube Porque vamos a gastar muchas cosas Y a lo mejor no nos sale bien y decidimos volver atrás ¿De acuerdo? Porque no nos ha salido bien la jugada Porque tendremos que realizar muchos intentos Para conseguirlo como queramos Si necesitan muchos materiales Entonces os recomiendo guardar la partida Y después, si no sale bien En vez de enviar, sería descargar la partida que hemos hecho Y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces lo hacéis, enviáis y sin ningún problema Ahora vamos a empezar He pensado hacer una espada Vale Ahora me encuentro un piso más alto completado que 193 A ver, ¿no? Vale Voy avanzando cuando puedo porque hago muchos directos de juegos Juego a muchas cosas y no... Voy a hacerlo, si no yo creo que ya me lo hubiera pasado Vamos a necesitar Bastante anrita Bastante dinero Y unas cosas Lo primero Nos vamos al guerrero Y vamos a forjar Por ejemplo, vamos a forjar un arma que queramos Yo ya lo tengo preparado ¿De acuerdo? Entonces, yo me voy a crear una husarigama ¿De acuerdo? Porque quiero cambiar mi equipo Voy a mejorarlo Puedo mejorar mi equipo mucho más No tengo bien puestas las dádivas Ese es mi problema Entonces voy a crear unas cuantas piezas para ir mejorando mi equipo Entonces Yo esto ya lo tengo preparado ¿Y cómo os tiene que quedar el arma? Vale Va a tener que quedar así Por ejemplo, pues ahí gama La tengo hecha de hace tiempo, ¿vale? Vamos a ver Las tengo por aquí Tengo aquí lo que no está escrito Tengo aquí cuatro Sayuarashi ¿De acuerdo? Tengo cuatro Sayuarashi ¿Cómo se utiliza? ¿Vale? Tenéis que intentar de que las armas que os salgan No tengan No sé cómo explicarlo Unas cargas Por ejemplo Si yo me voy a esta que tengo aquí Usarí gama de Hayabusa ¿Vale? Vamos a darle ayuda para que lo veamos claramente Donde es exactamente Esto que tenemos aquí ¿Vale? Defensa cuerpo a cuerpo y tal Eso que tiene como dos rayitas Con una flechita Hacia un lado Eso lo vais a tener siempre No lo vais a recambiar Se puede Mejorar de una manera complicada Pero se puede hacer Entonces Yo Os recomiendo Intentar de hacer alguna Que no tenga ninguna de estas Como por ejemplo Estas de aquí Que no tienen Nada Todo lo que hay aquí En estas armas Lo puedo cambiar completamente Todas las habilidades que hay aquí ¿Cómo se crea esto? Bueno Vais al herrero Buscáis el arma que queráis hacer ¿De acuerdo? Por ejemplo Esta misma Podéis hacerlo con espada Lo que os dé la gana Vale Es lo mismo Vamos a crear Le damos Por ejemplo Arriba nos pone la rareza Del tipo de objeto Blanco 0 15% Amarillo 52% azul Y 33% Lira Nos interesa que salga De color verde ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo lo hacemos? Pues le damos al triángulo Fragmento divino Y a más fragmentos Veis que ahora aparece el verde A más fragmentos Más posibilidades hay De que os salga Una verde Una divina Vale Vamos a hacerlo por ejemplo Esto es por probar Por Jamos Nos ha salido una verde 300 más uno Pero Pero Nos ha salido Esto A base de intentos Pues llegará a salir Alguna Que no tenga Y esa La vamos a guardar Estas demás Pues podemos coger O desmontarlas O Lo que queráis Vale Esto es una pequeña prueba Yo por eso Esto Os va a requerir Muchos intentos ¿Por qué hacer Varias En vez de Una? Porque Lo que vamos a hacer Va a ser ahora Profanarlas ¿De acuerdo? Voy a enviarla aquí Perfectamente Ahora nos vamos a ir Nos vamos a ir A lo que sería El averno ¿De acuerdo? ¿Qué piso nos vamos? A partir del 28 Si no me acuerdo mal Es cuando se puede Por Juan Ahí es donde queremos Mirar el tema De las dadivas Dadivas hay Muchísimas Y depende de donde empieces Y bueno Más que nada No es donde empieces Y donde acaba Lo que necesitas Es sobre todo Donde sales Y para que un arma Salga bien Y sea profanada Necesitas Necesitas pasar 4 gemas Al cuarto Ya te puedes bajar Entonces Por ejemplo Si nosotros Vamos a ver Vamos a ir más rápido Yo por ejemplo Me meto en la 28 Y profano Ya Jefe 28 Jefe 29 Jefe 30 Jefe 31 Y nos bajamos En el 31 Completamos el 31 Y el arma O armadura Que hemos profanado Podrá ser Que cambie De divino a aterio Podrá ser No es fijo A 100% Entonces Lo suyo es Un piso En el último piso Del último jefe Donde vayas a bajar Sales Y guardas ¿De acuerdo? ¿En qué piso Nos tenemos que meter? Necesitamos 4 Depende de la dadiva Que necesitamos Hay muchas dadivas Yo por ejemplo Voy a ir A por La dadiva Lo tengo por aquí Eso hay sitios Vale Hay sitios Donde están apuntados Y por ejemplo Un sitio para conseguir La de Izanagi Que vamos a hacerla La de la dadiva La de Izanagi Recomienda Entrar en el 34 Por tema de jefe Porque según Donde te metes Es más fácil Un sitio O otro De acuerdo Entonces se recomienda 34 Hacemos 34 35 36 Y 37 En el 37 Pues nos vamos a meter En el 34 Da igual Que lo hagáis más alto Depende de donde salgáis Va a ser una cosa O va a ser otra ¿De acuerdo? Entonces El 34 Es bastante facilito Nos vamos Aquí De acuerdo Y hacemos Contaminar Vamos a buscar Bueno Es en arma Ya me estaba liando Vale Vamos a buscar Las Ayogas Y esa que tengo Estas cuatro Vale Y me va a pedir Amrita Y gotas de decadencia Las gotas de decadencia Si no me acuerdo mal Te la dan Con los jefes Que vas matando Cada vez que vayan Matando jefes Te van a dar gotas ¿De acuerdo? Creo que se necesitaba Una Entonces Me va a pedir Amrita Y me va a pedir Gotas de decadencia Vamos a coger Desbloqueamos Esta 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 Y esta Y la vamos a meter Que son las cuatro Que no tienen Vale Aceptamos Y contaminamos Ya tenemos ahí Siguiente Segunda Tercera Cuarta Cuarta Ya Ya Tenemos Hecho De acuerdo El tema De la contaminación A ver si nos podemos Meter aquí Bueno No sé ahora Donde saldrá Pero Está por ahí Están Contaminados ¿De acuerdo? Y ahora Tenemos la acción O Hacemos Las Lo que serían Las vargas Que serían Lo más fácil Para después Luchar contra el jefe O nos vamos Directamente Para el jefe Hecho Refuerzos enemigos Aumento De ataque enemigo Aumenta El ataque De todos los enemigos Del purgatorio Creo Bueno Entonces Yo Vamos a intentarlo Porque Vamos bastante Bien equipados Vale Depende De la dádiva Que vais a utilizar En un sitio O otro Vamos a Primero Mi cofre De objetos Está lleno No pasa nada Siguiente Vamos al otro Vamos al otro Vamos al otro Segundo Vamos a por el tercero Vamos a ver Ya hemos hecho el tercero Entonces Una vez hecho el tercer jefe Tercer piso Se recomienda lo siguiente Bueno, esto Se queda aquí guardado Y lo suyo lo siguiente Nos vamos fuera Al menú Una vez en el menú principal De acuerdo Vamos al sistema Y guardamos La partida, ¿por qué? Porque vamos a hacer el cuarto jefe Y cuando acabemos el cuarto jefe Hay que salir Y vamos a ver Si una de las cuatro piezas Ha quedado bien Con la dádiva que queremos ¿De acuerdo? Con la que hayamos Querido ir a buscar Nosotros vamos A la que ya hemos dicho Que creo que era Izanami ¿De acuerdo? Entonces guardamos la partida Entonces guardamos la partida Por si no nos sale Una de Izanami En vez de volver a repetir Los cuatro pisos Repetimos uno solamente Lo que sí que es verdad Que Pensé que me había quitado cosas Vamos a quitarnos algunas cositas Porque tengo el cofre lleno ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer Algunas ofrendas De alguna cosita por ahí ¿De acuerdo? Y pues yo que sé Esto mismo Bueno Ya está ¿De acuerdo? Y ahora sí Ahora nos vamos ¿De acuerdo? Lo único malo es Que si no me dan lo que quiero Voy a tener que vender otra vez la cosa Pero bueno, pasa nada Voy a tener que vender otra vez Bueno, no voy a coger nada por aquí Porque Tampoco no No me mejora nada Y ahora lo que haremos Será salir Y como era el cuarto jefe Lo que hemos profanado Podrá ser que me salga bien O me salga mal Pero necesitamos cuatro jefes Abandonamos la misión Y ahora me dará los objetos Mira, las cuatro que hemos profanado ¿De acuerdo? Porque es que no he cogido nada Como no he cogido nada Bueno, no pasa nada Las cuatro Se han convertido en esta vez En Con Dadival Pero A ver si ha salido La que yo quiero Alguna con Izanami Vamos a ver en que se han convertido Me voy en equipo ¿De acuerdo? Una hoja de bolsa la tengo guardada Por supuesto Vale, en teoría tienen que ser Estas de aquí Estas cuatro Tenemos Supuna Hikona Aquí os dice lo que os da No me interesa Izanami Que era que quería Izanagi Mira, tengo Izanami Izanagi Las dos Las dos me sirven Pues entonces yo me voy a ir a por Mira Pues sabes que Que me voy a ir a por Izanagi ¿Vale? Pero me voy a guardar Esta también La Izanami ¿De acuerdo? Y me voy a por Izanagi Porque si la cambio Me va a aumentar El combate cuerpo a cuerpo ¿De acuerdo? Pues entonces Esto Me lo queda La señora siesta Una vez esto Como nos ha salido bien Yo Guardaría ¿De acuerdo? Directamente Ya tengo lo que quiero Lo guardo No pasa nada Cuidado a la hora de guardar Y a la hora Y a la hora de cargar ¿De acuerdo? Ya tenemos hecho un trozo Ojo Bastante Ahora viene lo complicado Lo que hay que gastar mucho Yo tenía preparadas Las armas Entonces No me habéis visto Si no Yo para sacar Sin desperfectos Costaría bastante Este menor Lo tengo Lo guardo Envío completado Entramos Y ahora es hora De jugar con el herrero ¿De acuerdo? Y vamos a ir A por A por la que es La de Izanagi Venga va He ido a por la de Izanagi Y me aumentará ya el daño Nos vamos Sale herrero Nos vamos A aquí Y ahora viene Lo complicado Vale Tema De volver a forjar Vale Izanagi ¿Dónde está Izanagi? Está de aquí Pero esta Vale Izanagi Vale Lo que pasa Que el viento De momento Me lo deja Vamos a hacer una cosa Va a ser El tema Le vamos a meter Primero Ah no equivocaron Objetos Pegamento No Esto de aquí Ya se me ha olvidado Es que no la tengo equipada Me la voy a equipar un momento Vale ¿Dónde está Izanagi Esta misma de aquí ¿De acuerdo? Ahora ya con esto Ya me aumenta algo Y ahora me voy a ir aquí Y vamos A afilar el arma Con siete Ahora la tengo Al máximo De familiaridad Esta que tengo aquí De acuerdo Ya te puedo Hacer templar No Vale Viento Vamos a cambiar Esto 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 Y esto Cambiamos los materiales A blanco Mejor Este 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 Y este Y vamos a ir Forjando Todo el rato Vale Igual que la última Hasta que nos salga Cambio Y lo mío sería Destreza A A A Negativo Pero vamos a tirar aquí Lo que no está escrito Pero por suerte Tengo Un montón De De piezas Espérate que quiero Cambio los materiales A este A este A este Esto 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 Lo primero para mí Es el cambio A A Si puede tardar Lo que no está Así Efecto ataque espíritu No Yo quiero Cambio Cambio De Ataque Pero vamos a probar Ahora del templar A ver si Me hace algo Cambio El ataque No No hay nada Que me interese Por aquí Pues venga Vamos a seguir Esto de aquí Vamos a tirarnos Tiempo Se recomienda Por eso Grabar antes Porque Mirad Todo Que cuesta Sacarlo Bueno Cambiamos Materiales Con Fragmento divino Nada Tampoco Cuesta, cuesta mucho que salga Ese era un efecto de ataque espíritu, pero no me interesa Ya no me queda dinero, no me queda dinero, pues entonces vamos a cargar, ¿de acuerdo? No nos ha salido bien Nos salimos Sistema Descargar datos Y el de arriba del todo Este ¿De acuerdo? Este es el que queremos coger Ya nos metemos Nos vamos al herrero Vale, el de Izanami Este de aquí, lo que pasa es que Izanagi Lo que pasa es que no le tengo puesto lo de la familiaridad Vamos a subir otra vez Y ahora es todo el rato probar hasta que salga El cambio Podemos tirarnos un rato Podemos tirarnos ahí lo que haga falta Izanagi Esta es otra Esta es otra Me salió una 78 Tengo una Izanagi Tengo una Izanagi Y me salió Me salió por casualidad Una No sabía que tenía esta ¿Sabes? No sabía que tenía esta Pero bueno Vamos allá Esta misma Y da igual Porque la vamos a mejorar Aquí nos podemos tirar un buen rato La herrería Os vais a tirar Lo que no está escrito Pero todo sea para mejorar Vuestro equipo Entonces vamos allá Herrero Volver a forjar Arma Y estamos con esta Cambiamos Efecto de habilidad Mira Si utilizamos esta habilidad Pegaría bastante Pero bueno Yo no lo uso Vamos a ir probando También Con el tema de forjar Ahí el templar Mira Cambio ataque Pero no me sale Como yo Quiero Voy a Voy a darle Una de estas A ver si Quiere Si quiere hacer algún efecto Pero no creo que No me va a hacer la jugada Dame ataque de estresa No me la va a hacer Pero bueno Esto Vamos a hacerlo Hola a todos Desde nuevo Esta grabación Va un poquito más tarde De cuando estaba haciendo La original Que habéis visto al principio Porque tardé muchísimo Muchísimo En conseguir ese doble A De acuerdo No No es problema Tarder muchísimo Estoy probando No tuve la suerte Me iba tocando Cambios al ataque Que no era Y no me interesaba Pero bueno Os voy a decir Grabando Si habéis grabado Bien la partida Pues simplemente Tenéis que recoger De la nube Con el Lo que os he enseñado E ir probando Todas las veces Hasta que os salga Os salga el tema Vale Así podéis conseguir Varias veces Lo suyo es Doble A negativo Como tengo aquí Por ejemplo Cambio al ataque De acuerdo Y si no podéis Pues tampoco No pasa nada Por tener El El cambio al ataque En vez de destreza De Bueno O el cambio De lo que sea A negativo A A plus A plus También está muy bien De acuerdo Voy a ver si tengo Una por aquí Mira por ejemplo Esta misma Esta misma De acuerdo Vamos a templar Esta misma De A plus Positivo Ya está Ya está muy bien De acuerdo Esto ya está Bastante fuerza Yo El A A negativo Lo iría a buscar Cuando ya Intentase De crear Un arma Definitiva De acuerdo Porque se tarda Mucho tiempo Vamos a mirar También Cuál es el que Necesitáis Vosotros De acuerdo Yo lo he estado Haciendo con Cusarigama Pero vosotros Tenéis que mirar El tema del escalado A que os va mejor Vale Y a que me refiero Que os va mejor Si por ejemplo En este caso Estamos mirando Un tema de Cusarigama Si nos vamos Aquí Vale Nos vamos a ir A ayuda atrás Y vamos a mirar Multiplicador de ataque Y pone cambio de ataque Cuerpo a cuerpo Y te pone Una D Habilidad Una C Destreza Una B La mejor Es la B Plus Significa Que si yo Busco cambio de ataque A destreza A ver más de ahí Me va a ser Mucho más poderosa Al ser A negativo A plus También está bastante bien ¿Me acuerdo? Se tarda Yo he tardado bastante He tenido mala suerte Me salía uno de los otros Pero yo quería este Si os toca A negativo Habilidad Bueno Es un C plus Y un cuerpo Sería un D positivo Yo quería buscar La máxima potencia ¿De acuerdo? Si por ejemplo Vamos a por una espada ¿De acuerdo? Lo tenemos por aquí O sea Nos pone que por ejemplo En este caso Lo mejor es un cambio de ataque A corazón Se pone B plus ¿De acuerdo? Se pone B plus Este significaría Que el A negativo O el A plus De cambio Al ataque corazón Sería Lo mejor Eso en el caso De De armas ¿Vale? Por ejemplo Si nos vamos A doble espada ¿De acuerdo? Pues aquí no lo pone Sería Cambio el ataque De habilidad Que sería S B negativo Lanza Mira No tengo ninguno Pero es un decir Aquí sería por ejemplo Fuerza Con Odachi Y todo esto Lo vamos haciendo De Sería la forma La forma de conseguir Es complicado Es largo Pero lo suyo Es haciéndolo Más avanzado En el juego Y siempre ir desmontando Objetos verdes Para después tener Mucho material Para poder trabajar ¿De acuerdo? O sea Es lo mejor Después ¿Qué elegiría yo? Claro Lo suyo Lo suyo es ir primero Siempre Primero siempre Buscar el cambio Al ataque Porque es lo más Difícil De conseguir Entonces Cuando hacemos Un Por ejemplo Cogemos esto Yo no le voy a dar ¿Vale? Por ejemplo Sería Pillar Todos Dale a forjar Hasta que te saque Un Cambio Al ataque ¿Vale? Esta la tengo A plus No me voy a poner Yo a buscarla A negativo ¿Vale? Sería hacer todo el rato Esto Hasta que os saque Un cambio Al ataque De destreza A negativo Solamente os va a salir A negativo Si tenéis la familiaridad Al máximo ¿De acuerdo? Esa tengo Bueno Que podáis verlo Que podáis verlo No os va a salir Cuando lo cambiéis No os va a salir A negativo A no ser que tenga Familiaridad Al máximo Os saldrá Otra historia ¿Vale? No me acuerdo Si salía A O no me acuerdo Ahora lo que salía Exactamente Entonces Para que se vea Fácilmente Le subí la familiaridad Y después Hacen los cambios Porque si no No lo vais a ver Va a ser más complicado ¿Y yo qué elegiría Después Del A negativo? Pues mira Ahí lo haría aleatorio Y después Si tenéis Bastante material Pues en vez de Hacer aceptar E ir aquí Pues os vais directamente A templar Con el triángulo Y os van a salir Cositas por aquí ¿De acuerdo? Yo iría Familiaridad Hasta que os saque Esto Bonificación de daño De familiaridad Significa que Mientras más familiaridad Más daño va a hacer Si ya cuando está a cero La familiaridad Hace un daño Y cuando sube la familiar Hace otro daño Pues hará Más daño todavía ¿Que no os salga? Pues bueno También podéis hacer Por agilidad O por otras cosas Aquí al lado Salen más cositas Por ahí Por el estilo Después yo por ejemplo Bueno Voy a elegir La que yo tengo Yo tengo dos Me echo otra parte ¿Vale? Tengo este A negativo Y este A negativo Tengo esta Que es Con viento Que tiene Daño de viento Aparte Pero si yo por ejemplo Lo quiero sin daño elemental Pues tengo esta Que no tiene daño elemental ¿De acuerdo? También tiene A negativo ¿Vale? Una Siezanay Y otra Siezanay Vamos a ver Por ejemplo Tienen más o menos Lo mismo cada uno ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ver Esta de aquí ¿Vale? Vamos a A desbloquear Y a templar Bonificación de familia ya Para que hagamos daño Daño ataque cuerpo a cuerpo O sea cualquier golpe A ver En combate cuerpo a cuerpo Lo tengo 20% Os puede salir De menos ¿De acuerdo? Pero probad Hasta que tenga un 20% Que creo que es el máximo Ya lo tenéis ahí Después por ejemplo Tengo ataque cuerpo a cuerpo Eh Enemigos sin ki Lo tengo esto Un 19% Eso significa Que si el enemigo Se queda Creo que sin ki ¿Dónde está sin? Es cuando le puedes pegar Un golpe más bestia Cuando el enemigo Se queda como cansado Si Creo que hace esto Si lo pillas Le vas a pegar Normalmente le pega más fuerte Pues un 20% más O sea Le hace más daño Esto Les hace más daño ¿De acuerdo? Elegid el cambio Al ataque El que os vaya bien Y por ejemplo Cuando se están defendiendo Pues yo tengo Para atravesar Un poquito el daño Porque cuando se defienden Cuesta hacerles daño Cuesta mucho Cuando están así Parados Cuesta Pues bueno Esto hace un poquito Más de daño ¿De acuerdo? Vamos a bloquear Pero por ejemplo Tiene prácticamente lo mismo ¿Vale? Lo único que me parece Que tengo Eh Mira por ejemplo Este que Por ponerle Algo ¿Vale? Diferente Es Modificación De ataque Rápido Aumenta Aumenta El De ataque Ya no es un golpe Si pego Varias golpes Que creo que sean rápidos Me hará Más daño Quizás esta es la que Menos me guste De aquí Atravesar cuerpo a cuerpo A lo mejor Intente Me parece que ya está Bastante bien De acuerdo Familiaria Mira a la derecha Podemos ver Cosas que podemos conseguir Armadura Piedras de militar No pillaría Estas ya son las que Más pillaría Si utilizáis ninjutsu Por glorificación De ninjutsu Y cosas por el estilo Eh Yo me quedaría con esto Después hay algunos Que son de aumento De defensa Etcétera Yo así Ya me gusta Vamos a mirar Otras por aquí Que tengo bloqueadas Por ejemplo Romper ataque Pero esto ya no lo uso ¿Vale? Eh Vamos a ver esta Bonificación Estas que llevan las teletas Son especiales Puesta que salgan Esto Esto Te tiene que salir Porque si De acuerdo Si yo tuviera Bastante agilidad Y un equipo menos pesado Esta me haría A plus Si le pongo Un cambio al ataque El que me va bien A negativo Le pongo Un daño Por Por familiaria No creo que me entrara Bonificada Mi familiaridad No creo que lo consiguiera Teniendo este daño Por agilidad No creo que me saliera Porque hay algunos Que anualan otros Tú no puedes poner Por ejemplo Un cambio de ataque Tal Otro cambio de ataque Tal Y otro No Solamente puedes tener Uno Entonces elegís El que más os va bien Yo creo que si tienes Ya agilidad Ya no te sale familiaridad Entonces tienes que elegir Uno Otro Efecto por habilidad Bueno Este persistente Esto sería otra cosa Un crepúsculo Otoñal Esto sería Utilizando esta habilidad Pero Hay Habilidades De acuerdo Que por ejemplo Que hace que si utilices Esta habilidad Hagas mucho más Si os toca Uno Que tenga eso Pues Hay otros Que os van a dar Más vida Hay otros Que os van a dar Ataque a tal elemento Hay otro Que os va Yo me quedo Con Yo me quedo Con esas Por ejemplo Que más tengo Por aquí Esta también Está muy buena La que yo tenía Pero más o menos Yo solo Mira Este tengo Bonificación de daño Por equipo ligero A negativo Si tuviera Equipo ligero De estos Que pesa un poquito Estos me dan Pero no me quedo Con estos Porque yo Esto ya las he modificado A mi gusto Estos serían Más o menos Los buffos Que hay que poner Vale A lo mejor Habrá otros Que vayan mejor Y demás De acuerdo Sigamos con un poquito Más de elección Vamos a Vamos a hablar Del tema De la forja Vale Y esto es importante Posiblemente Lo vuelvo a repetir En otro video Un poquito más corto Para que lo estéis buscando Porque esto Cuando llegáis A cierto nivel Ya nos sale Antes de llegar A la verano Vale El máximo Que podéis Vamos a ir A combinar Armas Vamos a elegir Por ejemplo Esta No lo tengo Al máximo Vale Pero fijaros Repone que esta Es una cosa Llama 320 Más 105 Antes de entrar A verano Como mucho Vais a encontrar Más 20 Más 23 Más 25 No me acuerdo Exactamente la cifra Creo que Más 30 y pico Haciendo según Que misión De acuerdo Todos sabéis Que para subirlas Vale Para Para subirla Vamos a hacer Este video va a ser largo Pero quiero explicarlo Bastante bien Para que después No haya Ningún problema De acuerdo Vamos a hacer una misión Y nos vamos Por ejemplo A Marobashi De acuerdo Esto la vamos a hacer rápido Vamos a conseguir cositas Y de ahí Nos vamos a poner ¿Cómo me pongo yo los buffos? Porque la gente A lo mejor también me pregunta Vale Me pongo este Que creo que era acá Lo veis aquí a la izquierda Ahora no me acuerdo De memoria Vale Primero hago esto Para que me baje La vida Esto era Bonificación Sin key Bonificación Sin key Aumento De ataque Y tengo otro Que es por vida O sea Ahora me estoy haciendo El de vida De acuerdo Me meto lo demás Ahora me estoy quedando Sin vida Le meto esto Vale Por ganar Tengo otro Por haberme quedado Hola Otro Lo siento Lo siento No me he enterado Porque están Mis padres No me he enterado Me estaban hablando Mis padres No me he enterado Me quedo así como Ahora no Por favor No pasa nada Ahora lo repetimos Y lo hacemos bien Vale Bueno Son cosas de De hacer Pero nada Vale Vamos a repetir Otra vez el tema Esto por aquí Si acaso Le voy poniendo esto Que dura un tiempo Que cita Ha sido porque Estaban hablando Ya me voy a perder Dilema No lo voy a contar Oh Va, que lo tomo mal Es cuando ya te han tocado la de esto, ya no te sale, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada No me ha metido, ha sido cosa del directo que me ha apocado Vamos a recoger a todo el material Y vamos a verlo Lo que sería, por ejemplo Armas más o menos de lo máximo que se puede conseguir En senda de Niall Vale Y vamos a probar ¿Cómo sería para subir El tema de nivel? Esto es importante Vamos a... Aquí, al herrero Vamos a combinar alma Vamos a un alma y vamos a coger una que haya salido ahora Por ejemplo, vamos a coger una espada Mira Esta Esta me acaba de salir ahí seguro Es una de nivel 299-35 ¿Cómo se sube el más uno más tarde? Esto ya en teoría deberías de saberlo Para poder subir de nivel necesitáis Sacrificar otra arma Da igual que sea del mismo estilo o no O sea, si tú por ejemplo Una espada puede ser una doble espada Tal, tal, lo que sea Que sea del mismo nivel O de un nivel superior Entonces Yo quiero subir esta espada de 35 Tengo que coger una que sea 35 o 36 Entonces, por ejemplo Vamos a coger La doble espada de 35 Y me subirá Aparte del más 35 Como la que tenía era una 299 Y la que voy a usar es una 300 Me va a subir de nivel Y me va a subir del otro Vamos a hacer esta prueba ¿Ves? Ahora me acaba de subir a 36 Ahora, para poder subir esa 36 Podemos hacer lo mismo O una de 36 O una de 37 Podría usar esa 36 y subiría Pero, ¿qué pasa? Que más o menos este es el nivel máximo Lo que se puede hacer también es Si tú quieres subir esta 36 Y no tienes piezas De 36 o 37 Vale Por ejemplo, podríamos coger una Esto es gastar dinero Vale 35 Vale Y buscaríamos otra 35 Es que no me ha salido casi material Vale Conseguiremos otra 35 35, 35, 36 Y podríamos sumar esta ¿Qué pasa? Que consiguiendo Mucho equipo Puedes ir subiendo Sin necesidad Sin necesidad De ir al averno Hasta máximo Más 50 Se puede Sumando piezas Una a una Va sumando Pum, 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 pum Vale Y va subiendo otras Para sacrificarlas Y subiendo la tuya Eso sería lo suyo El problema ¿Cuál es el siguiente? Cuando se llega A un nivel Más 50 Ya esto ya no sirve No sirve ¿De acuerdo? Cuando se llega A un nivel Nivel tanto Más 50 No sirve ¿Cómo se hace esto Para mejorarlo? Solamente se puede conseguir Con ciertas armas ¿De acuerdo? Cría lo siguiente Se puede hacer De varias maneras ¿De acuerdo? Una de ellas A la hora de forjar ¿De acuerdo? Nos vamos a Aquí Al hacha Martillo de espadero Podemos crear Estos martillos de espadero Y si fijáis Abajo pone Aquí Una cosa que pone Combinación Del alma Transferencia De valor Plus Vale ¿Qué significa esto? Que esta Arma Pase lo que pase La puedes transferir El arma Al otro Pero necesitarás De nivel superior Si tú tienes Una espada De 50 Y quieres subirla A 51 Necesitarás Una que tenga Nivel 51 No hará falta Ir de uno en uno Si por ejemplo Tú consigues Una de estas Eres una de 50 ¿Vale? Una espada de 50 Y te sale una De nivel 54 Al ponerse Te saltaría Directamente a 54 ¿Vale? Pero Vamos a crear Una Una Vamos a poner Un poquito Vale Un poquito Bueno Vamos a ponerla así Vale Vamos a crear una Por hacerlo Me acaba De salir Una de 300 Pero sin nivel ¿Cómo mejoramos Ese nivel? Nos vamos A A Laverno Y Cogemos Le hacemos Profanamos Tenemos que profanar Cuando hayamos pasado Cuatro niveles Ya veremos Que habrá aumentado De nivel ¿Vale? Eso para armas Y para el tema De casco De acuerdo Tenemos Para armadura Para el tema de armadura Tenemos un casco A ver si lo tengo Esto te sale en manual O sea Tendré que ir avanzando mejor Y ya saldrá Que es el de los A ver si lo veo Gatos traviesos Este te hace lo mismo ¿Vale? Tiene lo mismo aquí Que es Combinación de alma Transferencia Tal Exactamente lo mismo Si tú tienes Da igual Un pecho De nivel 50 Creas uno de estos Lo profanas Y te sale 55 Te combinas el arma Y te saldrá de 55 ¿De acuerdo? Pero Otra cosa importante Otra cosa importante Esa es La versión Tú lo vas creando ¿De acuerdo? Tú lo vas creando Profanando Pero lo suyo Para mi gusto Para mi gusto Es Te vas Al Al averno Vas haciendo Y te llegarán A salir ¿De acuerdo? No sé si tengo encima Vale Vamos Vamos a mirar Vamos a ver Si tengo alguno O si no Vamos un momento Al cofre Algo tengo que tener Por aquí Da igual Más nuevo Vamos a ver Esto Rareza Vamos a ver Esto A ver si tengo Mira No Ahora Mira Tengo esta Te van saliendo A veces Que no sea Martillo del espadero O Travieso ¿Veis? Esta ya me pone Yo puedo usar Esta espada de 92 Y aumentar La que tengo A más 92 ¿De acuerdo? Entonces Yo Me iría al averno Con Lo vacío Todo lo que pudiera Despacio Y lotearía todo Hay gente que dice No Solamente Píllate Esto O lo otro Porque es Si te vas Si te vas A marchar A los 20 pisos 25 pisos Como mucho Normalmente Hay gente Que se queda Más rato Te marchas A eso Y desvelas Y mira Pues si te ha salido Pues lo cambias Igual que De armas Pues también Hay de otras Armaduras Vamos a mirar Por ejemplo Esta combinación De armas Y como es una Más 88 Me cambiaría Más 88 Lo que tuviera A partir Del piso 150 O por ahí Del averno A partir del piso 150 y algo Del averno Es cuando Empiezan a salir Piezas de más De 50 51 52 A partir Del piso 150 Vale Entonces Podéis Mejorar El equipo A más 50 De la manera Antigua O sea Como os lo he explicado Antes Porque esta es solamente Cuando queréis subir Armas de más de 50 Las de antes De menos de 50 Tiene que ser O sirve Que sea De igual nivel O de nivel superior A partir De que el arma Sea de más de 50 Tenéis que coger Una superior Que tenga Esto de aquí De transferencia De valor Y no nos sirve Entonces Podéis mejorar El arma A saco Si queréis En otras misiones Y uniendo Unas con otras A la tuya De acuerdo Y lo otro Pues ya a partir De Os toca ver Os toca ver No para subir A más de 50 De acuerdo Esa es La manera De mejorar Las armas A como tú quieras Da igual Si es una espada Si es una espada Si es tal Lo que queráis Y ya es personalizarla A vuestro gusto Con el tema De bonificación Y ya después Para que hagáis Mucho más año Eso va por el tema Del set De acuerdo O sea Es complicado Es complicado Pero así Yo ahora He cambiado mi set A como tenía En el último vídeo Bueno Lo he cambiado Os voy a explicar Lo que tengo Porque es verdad Que en el último set Pero yo he llegado A piso de 500 Me lo he pasado Con el set Que tenía anterior Pero lo he aprovechado Al máximo Vale Entonces Vamos a hablar De lo que tengo yo Ahora Es prácticamente lo mismo Pero Pero en Actualizado De acuerdo Ahora lo que llevo Es una combinación Bien hecha De izanami y izanagi Con Kigetsu O sea Llevo dos nadivas Y llevo Un Un set De acuerdo El de siete desgracias Y ocho retos Que es Kigetsu De piezas De Eh Izanami Tengo Me cuentan Como tres Vale En realidad Tengo esta Izanami Esta Y esta Uno Es Izanami Uno Dos Y tres Con estas tres Ya me dan Reducción del daño 3,2% Me da Me parece que Tema de vida Ahora me lo ponen por aquí Ya por aquí Recuperación De vida Reino De los chokai Esto me parece Que cuando hacen Esos 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 pozos Esos pozos raros Me parece que me da vida Cada x tiempo Si estoy ahí Aquello que os fastidia aquí Pues esto me parece que me da vida Y después Un 15,2% Más de ataque Cuerpo Cuerpo No de habilidad Cuerpo Cuerpo Cada vez que pego Después Vamos con la Con la otra parte Dadiva de Izanagi También tengo otras Tres De acuerdo Da igual Si una es Armas Si otra es Casco Si es Es tener tres piezas Da igual Donde esté puesto No cambia Si ya con este Ya sumaba Un 15,2% ¿Vale? Por nivel medio Porque lo tengo Todas las armas A 3,20 Me parece Menos creo que Un arma a distancia Ahora no me acuerdo De acuerdo Este Ya me da Reducción de daño También recuperación de vida Y después también Cuerpo a cuerpo Otro 13,8% O sea estoy sumando Ese 13,8% Más Este 15,2% O sea ya estoy ganando Un 30% aproximadamente Más de daño cuerpo a cuerpo Simplemente por pegar Más Tenemos El de Kigetsu Que tengo Tres piezas de Kigetsu De acuerdo Tenemos este Este y este Vale Esta es de Ethan Tenemos estas tres piezas Reducción de daño 3,2% Daño combate cuerpo a cuerpo 13,9% Ya estoy ganando casi un 14% Más O sea estoy ganando Entre las otras dos Y esta Un 40 40 Y Casi 45% Más o menos De daño de combate cuerpo a cuerpo Solo con pegar Ni usando habilidades Nada Pegando Normal 45% Más ganando De acuerdo Daño de estados alterados A plus Me parece Bueno Duración de estados alterados Creo que Me reduce Pero daño de estado alterado Me da un A plus Vale O sea que creo que hago Si está alterado Si está cambiado Si está cambiado El enemigo Creo que me da A plus Y reducción de daño Al sufrir Un estado alterado Si yo tengo una quemadura Si yo tengo Una lentitud O cualquier cosa Me reduce el daño Un 22,4% O sea Con estos set Me da perfecto De acuerdo Estoy ganando Casi un 40 y pico por ciento Más de daño Más Algunos estados alterados Ese A plus Si yo sufro algún Empeñamiento O alguna cosa Mira Más ataque Hay Bonificaciones Vale Porque también he estado cambiando Vale Ya hemos visto las armas También Aquí hay tema De reducción de peso Enemigos sin ki Ataque de enemigos sin ki Bonificación Al estar rodeado Si estoy rodeado Al enemigos Me aumenta el ataque Si estoy Aumenta ataque defensa Gato O sea Tengo un montón de cosas Por aquí Pero esto lo vamos a ver Porque voy a subir otro vídeo De cómo mejorar El tema de las armaduras Porque si os fijáis Todas mis armaduras Tienen más ataque Hacemos más ataque Entonces pues Esto lo podemos Mejorar De acuerdo Podemos hacer cosas Podemos mejorar todavía Más ataque Eso lo veremos En próximos capítulos Sé que ha sido un capítulo largo Pero quería explicar bien El tema No estoy explicando Cómo hacer armas Estoy diciendo Cómo mejorar vuestras armas A un nivel máximo La arma que tú eliges Ya es a tu gusto Pero más o menos El tema de personalización Ya se está Más o menos Ya sabéis Cómo va el tema De acuerdo Si tenéis alguna duda Me preguntáis ¿Vale? Ya iremos hablando De cómo va la cosa Ahora los vídeos Van a ir más lentos Porque he entrado Más en explicarlo Y porque no tengo menos tiempo Un placer Y nos vemos gente Hasta luego Chao No 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 Gracias por ver el video